Hola, hola, estamos en otro de los lagos aquí en Tierra de Fuego Es que bien me gusta Y el lago está espectacular Bueno, y el guía ya nos explicó por qué se llama Tierra de Fuego Cuando los españoles encontraron el Estrecho de Magallanes El Estrecho es lo que separa Ushuaia es una isla separada de Argentina Por un pequeño estrecho Entonces es el Estrecho de Magallanes, está separado Cuando ellos lo encontraron, vieron que había mucho humo saliendo por todos lados Claro, como este es un lugar frío Era porque los indígenas de aquí, ellos Está bonito Los indígenas de aquí, ellos Quemaban mucha madera Al quemar mucha madera Para ellos mantenerse calientes Eso hacía que ellos dijeron, bueno, se va a llamar a Tierra del Humo Y con el tiempo quedó como Tierra de Fuego Esa es la explicación del por qué Se llama Tierra de Fuego aquí en Ushuaia, en la Patagonia En la Quinta Porra Y que aquí trajeron muchos castores Y como no tienen el castor de aquí depredadores Se multiplicaron y se volvieron una plaga Eso no se han contado Bueno, al contrario, está el lago que está súper bonito Aquí hay muchos lagos Tienen salmón y tienen trucha Aquí ya está la montaña Está bien bonita Chao 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 ¡Gracias!